Copa Libertadores de América, nos metemos en la vida de Racing, en la vida de Boca Juniors. Muchas definiciones en realidad, la de los equipos argentinos y su participación en los torneos que definen a campeones de América, la sudamericana que vamos a estar hablando y en la Copa Libertadores de América, con toda la emoción hoy con River y Nacional. Después la posibilidad de que Boca o Racing lleguen también a una estancia decisiva y el round de ida en Avellaneda, en el cilindro fue con victoria de la academia, a pesar de las situaciones clarísimas que tuvo Boca, no es el mismo Boca de hace dos o tres meses. Le ha faltado definición, le ha faltado en cuanto a sus rendimientos, la mitad de la cancha no es el mismo equipo. Bueno, Racing fue en la búsqueda, encontró solo uno, es verdad, pudieron haber sido más, un partido bastante entretenido teniendo en cuenta la instancia y lo que ambos se juegan, ganó la posibilidad de ser ni más ni menos que semifinalista. Va a llegar el gol de la academia a través de esta gran revelación del equipo de BKC, Lorenzo Melgarejo. Mientras observamos las situaciones de Periro que también generó Boca, con un Cardona en cancha que después termina siendo reemplazado por el técnico Miguel Ángel Russo, por Franco Soldano, que había sido una de las apuestas durante la semana. Uno entendió que Soldano iba a estar desde el arranque, llegaría al gol de Melgarejo, una excelente maniobra construida y en la búsqueda muchos puntualizaron que BKC pretendía esa clase de centro justamente, cosas que se trabajan, lo que uno no ve si es que no participa de los entrenamientos. Victoria en la ida, en el cilindro uno por cero de la academia. Fue un partido trabado, parejo, tuvimos ocasión en nosotros, ellos lo buscaron de otra forma y de otra manera, y bueno, se encontraron con un gol y manejaron bien el resultado, defendieron bien, y así fue el partido. Federico Cristofanelli de Infobae, te pregunta, ¿cómo analizó las jugadas polémicas el supuesto penal a Villa al minuto de juego y si merecía Roja Melgarejo por el planchazo a Capaldo? Hay que verlas de nuevo otra vez, son muy difíciles en todo lo que tiene que ver, Boca en el primer tiempo creo que lo superó, podía haber terminado con otro resultado y nada más, pero las jugadas son de otra forma y de otra manera.